Música Queremos aclarar una denuncia que aparece en redes sociales. La Policía Nacional, donde atiende un requerimiento de policía en el Parque Pinzón, donde al parecer unos ciudadanos se encontraban consumiendo estupefacientes, al llegar al cuadrante se percatan de que son dos mujeres, una de ellas se torna agresiva con los uniformados utilizando palabras OES. Es allí donde los uniformados proceden a notificarles de la realización de un comparendo del Código Nacional de Comercia de Seguridad Ciudadana. Es necesario hacer el traslado por procedimiento policial con el fin de garantizar la seguridad tanto de la femenina como de los uniformados. Al llegar al lugar, se hace la aplicación del artículo 35 Número Nacional de Comercia de Seguridad Ciudadana y respeto a la autoridad. Cabe resaltar que la Policía Nacional es garante de los derechos humanos. Invitamos a la comunidad que denuncie todos estos tipos de casos con el fin de aportar a la seguridad y conveniencia ciudadana. Es un honor ser policía. Una comunicación policial innovadora.